Hola amigos, hoy celebramos en la Iglesia Católica la fiesta del Corazón de Jesús. ¿Y qué es el Corazón de Jesús? Para ello me apoyo en San Juan Eudes, quien tiene una visión muy clara de todo esto. El Corazón de Jesús es el amor de Dios, el amor de Jesús por cada uno de nosotros, un amor misericordioso, un amor compasivo. Es decir, que amar el Corazón de Jesús es dejarse amar por Dios, saber que Dios me ama en todo momento y en toda circunstancia. Y luego, volverme a una persona que ama a los otros y que da la vida por los otros. Celebrar la fiesta del Corazón de Jesús es dejarse amar y amar a los otros. Dios le bendiga.